Yo sé bien que eres tú la que ahora me está llamando Te gustó como lo hicimos, por eso me estás tirando Sé que quieres repetir lo que hicimos aquella noche Parece que te encantó lo que hicimos en mi coche I know 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 Pero sé que eres tú, siento tu respiración a través de mi YouTube Si tú quieres tú me tiras a través de mi WhatsApp Pero en lo que te decide con otra voy a bailar La, 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 la Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. ¡Se tiró sangre! ¡Ja, ja, 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 ja! Todo el mundo con el trago en la mano Vamos a brindar por la que se fue Y por la que tenemos al lado Con la mano arriba Para oscuro Para la pared Se dio el líder Que la gente que dice Quiero qué, quiero guau, guau, guau Quiero qué, quiero guau, 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 guau Quiero guau, 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 guau Quiero guau, 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 guau